¿Qué tal amigos de Maxi Vinil? Soy Cristian Chico Pérez, bienvenidos desde acá como siempre desde mi estudio comenzando otro capítulo para ustedes los fanáticos del vinilo a lo largo de el planeta suscríbanse, sean parte de esta comunidad, comenten, escriban, pidan y cada vez que subamos un nuevo capítulo a este canal dedicado al vinilo YouTube se encargará de mandarles un correo avisándoles que hay nuevo material así que todo lo que tienen que hacer es suscribirse, ponerle me gusta a este video y ser parte de esta comunidad, saludos desde Santiago de Chile llegó un correo electrónico hace un par de días pidiendo si podíamos tocar un Flexi Disc me llamó la atención porque no es un formato que la gente hoy día reconozca mucho sí fue un formato muy famoso en los 60s, 70s, 80s y es básicamente un disco de vinilo flexible esto que tengo aquí es, vean, un Flexi Disc el Flexi Disc es básicamente un plástico del grosor de una hoja y que tiene surcos impresos en él el Flexi Disc se lanzó a principios de los 60s y básicamente fue usado como como un formato de promoción, venía de regalo en revistas especializadas marcas lanzaban sus spots, su audio, sus canciones, sus jingles en Flexi Disc los fans club, sobre todo el de los Beatles, lanzaban Flexi Disc de regalo para sus fans alrededor del planeta porque era un formato barato, simple de hacer pero sí tiene varias cosas que no son tan buenas el Flexi Disc no dura mucho porque el surco está hecho en un plástico por ende, mientras más escuchas un Flexi Disc más se va desgastando, sí que tienen poca vida útil hoy ya prácticamente no se fabrican los Flexi Disc así que hoy se han vuelto en material de colección para los fanáticos de las bandas que lanzaron Flexi Disc o de los spots que aparecieron en Flexi Disc, en fin en Chile, algunas revistas como, yo recuerdo como la revista Vea, si no me equivoco lanzó algunos Flexi Disc con, por ejemplo, la canción ganadora del Festival de Viña o la canción del Chavo al 8, o la canción de Eras una vez el hombre yo recuerdo perfectamente que en las casas en los 80s aquí en Chile existían esos Flexi Disc porque habían aparecido de regalo o en un diario o en una revista así que a partir de eso y a partir de ese pedido es que hoy vamos a escuchar un Flexi Disc claramente la calidad del sonido es buena este disco está nuevo, no se ha reproducido nunca así que podrán notar la calidad pero como les decía, el sonido va deteriorándose con el paso del tiempo y con el uso del Flexi Disc lo que tengo aquí es una caja de aniversario que se lanzó hace, no les quiero mentir, hace un par de años en el Record Store Day que es un día en particular del año en que las disquerías del mundo celebran y las compañías disqueras lanzan ediciones especiales discos limitados, en fin y se lanzó esta caja que cumple los 20 años de un sello discográfico que se llama Astral Walkers y lo que hicieron fue lanzar esta caja con 20 Flexi Disc y en esta caja aparece The Feature Sound of London The Chemical Brothers con Black Racking Beats The Betty Band Fat Boy Slim Cassius Doves Kings of Convenience Basement Jacks Rug Soup Sia Hot Chip The Cooks Empire of the Sun David Guetta Air Craftware Eric Pritz Swedish House Mafia Diamond Rings y Gold Fields una muy, muy linda caja de colección que a los fanáticos de la música deberían tener además que cada uno de estos singles que aparece en esta caja viene en formato Flexi Disc así que es una muy, muy, muy linda caja de colección que se lanzó ese día solamente en el día del disco y que bueno, me imagino que hoy día será conseguible pero ya no al precio que se pudo comprar el día del lanzamiento vean por favor, aquí está Chemical Brothers con su portada y su Flexi Disc eh, ¿se fijan? aquí está, esto es Swedish House Mafia con su portada y el Flexi Disc eh, Eric Pritz con su portada y el Flexi Disc eh, aquí está Craftware con su portada y su Flexi Disc así que, bueno, hermoso, material de colección y me imagino que para muchos, nuevo, porque no sabían que existía así que lo que hoy les vamos a mostrar, lo que hoy vamos a escuchar en este formato es Empire of the Sun Walking on a Dream aquí está su portada, la que aparece en esta caja y aquí está el Flexi Disc que suena aquí, en Maxi Vinil la que aparece en esta caja ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!